Javier, te decíamos, nos vamos a meter en intimidad de tu vida ahora mismo y te vamos a dejar mano a mano. Te vamos a derivar, viste que te deriva el planchamiento, te vamos a derivar. Nosotros, digamos, ya te atendimos en este consultorio, te vamos a derivar al otro especialista de la mesa, con Dani Robay, que ya mismo está conectado y se pueden hablar y saludar. Esperaba, ¿qué tal Javi? ¿Cómo andás? Saludo de un crack para otro crack. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Esta presentación, la verdad, que para este segmento con esta persona, con vos del otro lado, esperaba algo como más emotivo, un video o algo, pero bueno. Después de un mes, después de un mes que no venía. Después de un mes que no venía, con vos del otro lado, pero bueno, ya está, es lo que hay. Cinco preguntas, Javi, así en la intimidad del hogar, acá yo estoy con mi trago, vos me imagino que tenés algo ahí. Esto no nos están viendo nadie, así que vos responde tal cual, no me vas a chamullar, sácate el cassette. No, no, no. ¿Te parece? Para nada, todo sincero. Listo, vamos. ¿Qué fue lo primero que te afanaste cuando eras chico? Todos nos hemos afanado algo, en un súper, en un kiosco. Un chocolate, un chocolate, un chocolate, claro. ¿En dónde? ¿Cómo fue? ¿A quién? ¿Te acordás? Sí, casi me mata mi vieja. Ah, en el súper. ¿En el súper? No, en el súper, un chocolate, esos micas, estaba en los micas, esos violetas gigantes. Ah, ¿le fuiste al grande directamente? No, no, al grande, directamente. Y de yo le fui al encima. Y me lo metí y dije, no me ve nadie acá. ¿Pero te lo clavaste o te lo encanutaste en el bolsillo? No, no, quilombo. No, me metieron adentro de una, viste que los súper de antes tenían esa cortina transparente que era de cuburosa, así de goma, que parecía una cámara de frío. Me metió ahí, guardia, y me dice, ¿tenés algo escondido? Ah, le digo, jefe, no. Cagazo, tenés, lo coñado. Y me dice, claro, me dice, date vuelta. Y me saca, yo me lo había puesto en la espalda. No, iba caminando todo recto, así. Para el derechito, viste, para... No, un quilombo, hace malo, con dos viejas, entero, casi me mata. ¿Hubo un par de chirlos ahí o no? No, nunca me pegaron a mí, pero, por ejemplo, sí, me parí unos cumpleaños, no podía entrenar, bueno, todas penitencias de la época. Ah, fue bravo, yo prefiero el golpe, te digo, ¿eh? Yo prefiero el chirlos. Sí, sí, penitencia de la época. Vamos con lo segundo. ¿Qué te acordás de tu debut? ¿Con quién fue? ¿Dónde? ¿Con qué pagaste? ¿Con qué parte? ¿O lo que te acuerdas? Nada, de... Si es sexual, me la pregunta, nada, es muy reservable. Lo que quieras, vos me pones lo que quieras. En un departamento, nada, una linda experiencia. ¿Te puedo más? Difícil igual el boli en un departamento. Te podés playar, si querés, ¿eh? No, 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 porque... Ambientado, ¿dónde habías puesto la red? ¿Dónde jugaron? No, 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 habíamos... ¿Cuánto era? Habíamos... ¿Cuánto era? No, era un departamento que, de casualidad, la tía mía no usaba y, bueno... ¿Se está enterando la tía en este momento? No, mi tía ya tenía como 70 y pico de años, imagínate ahora. No, mi hermano me consiguió las aves. Había pasado todos los sobrinos. Sí, consiguió las aves, mi hermano por fuera, entonces... Estaba en el centro, yo era pendejo, imagínate que vivía en el campo. Yo vivía acá, bueno, el campo, me llevaba a verano cuando esto no había nada. Claro, cuando era campo. Y para ir era una historia, sacar el auto al papá, todo mal hice. Pero... La parte... La logística. Después del acto estuve... Bien, bueno, bien. ¿Ahí jugaba, jugaba noviecita, algo, algún contacto conocido o era sacar en la billetera? No, no, novia, novia. Novia, novia, porque yo la primera vez tenía que ser con novia. Bien, bien, hubo detalles ahí, me pareció bien. Semana anterior, todos mis amigos fueron a... Por el hermano más grande, o sea, voy a gustar a todos juntos y... Dije, no, yo no vi... Ah, hubo un de masa, digamos, la semana anterior. Sí, sí, todos juntos, fueron como cinco o seis, los que siempre estamos en el barrio ahí. ¿En el departamento de Leticia también no? No, 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 esto fueron y... No sé quién era el sponsor, porque yo no tenía una moneda en ese momento. Claro, alguien tenía que pagar. No sé quién fue el sponsor. Sí, claro, alguien tenía que pagar. Yo tenía amigos que pagaban con ropa, por ejemplo. Se olvidaban la ropa y tenían que pagar... Se olvidaban la plata y pagaban con ropa, pero bueno. Y eso fue la semana pasada, Javier, no es que fueron a los 15 años. Sí, eso fue a los 15 años. Es gente que aún no puede pagar. A ver, vos sos de los que... ¿Te tocó la parte de las fiestas en casa, más allá del boliche y demás? Esa juntada de chicos, chicas en una casa donde se... ¿Una matine? Una matine. ¿Te tocó esa parte? ¿Se apretaba más ahí cuando llegaban los lentos o cuando había algún jueguito tipo botella, la escondida, algo? Botella, la silla. ¿La silla? A ver, ¿cómo es? Para que yo nunca conocí a nadie que haya apretado jugando a la silla. No, no, de verdad es que... Sí, nosotros íbamos a las casas, obviamente. Sí. Y sí, en los boliches no teníamos casi chance. Nosotros o éramos un medio dormido o tardábamos hasta que la conocemos una vez y la volvemos en contra de vuelta y era imposible porque no había el celular y esas cosas. ¿Era un partido perdido el boliche? El boliche era un partido perdido y después nos tocó las fiestas de la secundaria que sí, ahí ya era como, bueno. ¿Y ahí? Yo me exploré varias, pero ahí sí, ahí como que era la conocida del cole o del otro curso que ya sabía que, bueno, tenía más chances. Sí, por lo menos, ¿se preparaba el terreno en la semana o esperabas al lento? Claro. No, durante la semana ya tenías que ir al recreo, en la coquita, en el kiosco, ya tenías que ir marcando para el fin de semana cortar los pasos. Si no, bueno, ustedes son más menos de la edad mía, creo que también la han pasado. Sí, pero estaba con alguien que fue a la FIA, así que lamentablemente no podían ir a todas estas cosas. ¿Se hace trabajo? Claro. ¿No, digamos? ¿Era como el perro que va orinando en el arbolito y diciendo esto es mío durante la semana? Claro. Claro. Sí, pero tenías que, no, vos tenés que ir sembrando, vos sembrándolo poquita. Claro, antes de la semana era el tiro, si la roba el tiro es, tenés que esperar una semana más y ya venía otro también en el charabolo. Ah, y ahí te patean en el asado. Sí, acá conozco varios que patean en el asado. Sí. Escuchame, Javi, ¿sos de la ensalada César y todas esas ensaladitas preparadas o vas más a la mixta con cebollita y si chapo, chapo y si no chapo, no chapo? No, yo siempre patea esa, por eso. No, no, yo con la comida y no, nunca me me di, no, no. Pero va más, va más a lo rústico. Sí, sí, yo tenía amigos que no comían la cebolla ni en pedo, se planchaban el pelo, era casi metro, te diría, en esa época que no existía lo de ahora. Sí. Ya estaban, ya estaban, ya eran metro y nada, yo era un indio. Yo era indio, bueno, un par de amigos más también indio, o sea, nosotros era lomito, tremendo lomito, lo que había, ¿no? Lo que venga. Y estos negros se comían empanaditas y jamón y queso, ¿no? Porque después, si tenés la suerte, dices, nada, yo voy por todo. Claro, y si bueno, todo tiene la estrategia, unos se cuidan con la comida, se planchan el pelo, otros van al hueso directamente, no importa nada. Y sea así o no. Yo doyé por todo y seguramente me quedé sin nada, como siempre. No era muy exitoso tampoco. Con razón que se van tan bien con la... Sí, ni tú lo de la noche. No era muy exitoso. Era el perdedor nato. Aparte, eras el canimático, igual le pones huevo y si te tocan, tocan. Ahí está, ahí está. Bueno, yo voy con la última, yo creo que mis compañeros deben tener una pregunta más. Hay algo más. Un recuerdo de tu infancia, lo primero que se te venga en mente, lo más lindo que recuerdes. ¿Del deportivo? Sí, de lo que sea, de algunas vacaciones, de deporte, de la familia. No, en relación al deporte, nada, los partidos estos que yo contaba, de cuando yo empecé a jugar, que jugaba en la cancha de... Una cancha de pasto, con toda mi familia, o sea, primos, hermanos, tíos, mi viejo. Era como éramos, no sé, habremos sido aproximadamente unos 12, 15. Que todos jugaban al voley y eran partidos tremendos, más los amigos de mi tío, que siempre se sumó a algunos. La verdad que, si es lo deportivo, eso como que siempre nos marcó como que él es el potrero nuestro, ¿no? Claro. Mis hermanos después siguieron jugando, mis primos algunos jugaron un tiempo. Y nada, los recuerdos que tenemos ahí son, más allá de las peleas entre los grandes, por los chicos y todo esto, la verdad que es un recuerdo muy lindo y que yo hoy lo cuento y llegué a jugar profesional, ¿no? No sé si fue por eso, pero bueno, tiene como un poquito más de... Hay una base de eso también. Sí, sí, un lindo recuerdo. Bueno, ha sido el invitado que, yo digo, ha respondido con mayor altura a estas preguntas, la verdad. ¿Está participando por algo, Javier? Va a participar, nos ha quedado, a nosotros nos auspiciaba una gente que hacía infladores, hacía flotadores para las piletas y qué sé yo, nos quedaron un par de flotadores para el verano que viene. Bracito, bracito. Los flotas, flotas, el bracito va a participar por esto. Ahora, yo te dejo con mis compañeros que deben tener alguna pregunta más. De este lado, Javi, la verdad, me sacó su hambre. Excelente. La primera pregunta es si te sentís muy incómodo después de esto porque pedimos que decís ya disculpas. No, no, no. Se lo vio bien. No, no, no. Se la abandó. Estuve... No, estuve bien. Una vez me pasó en un programa del Goy, que creo que fui, que estaba, bueno, me acuerdo, a la hermana de Cayetano, la Cayetina, y me empezaron a hacer todas las preguntas sexuales y yo contesté todo, pero sin filtro. Claro. Yo no estoy casado, tengo hijos, todo, ¿no? Volví a mi casa, mi mujer me quería, pero ni quiero. Pero ni quiero. Yo contesté, dije, Luchi, contesté todo, pero como, al final. Tío, hice el personaje. Claro, todo ficticio. Hice el personaje. Quise hacer el personaje y me arriesgaron a pedo. Claro, igual el paso. Está bien.